Hay mil palabras que describen el amor Volverte a ver, ya lo soñé A lo mejor es que te extraño Y no digas por favor Que quiero seguir quemándome en tus labios Que puedo hablar de ti sin decir tanto Hasta en una canción Amor que me enloquece Que lleva y trae a ese corazón Que va cambiando Conmigo está jugando Cómo es que me enloquece No va a pasar de largo Por eso estoy cantando Tu fuego recordando Va mil mañanas Que no siento tu calor Quiero creer Y que es la fe No tengo Dios Soy un extraño Como una santería son tus labios Amor por favor Amor por favor Porque ahora estoy cantando Amor que me enloquece Que lleva y trae a ese corazón Que va cambiando Corazón que va cambiando Conmigo está jugando Como es que me enloquece No va a pasar de largo Por eso estoy cantando Por eso estoy cantando Tu fuego recordando Corazón Que sí que me enloquece Sí que me enloquece Que quiero hablar de ti Sin decir tanto